Hola, ¿cómo están? Oigan, bueno, estoy hablando bajito porque estoy aquí en un lobby, me da vergüenza esa gente, pero tengo aquí todas mis cosas. Estoy esperando que mi amiga Andrea venga a recogerme. Esta semana es la que acabo de regresar de Cancún y estoy por irme. Hoy es lunes, el jueves me voy a Europa. Bueno, nos vamos a Europa. Se nos descompuso el aire acondicionado de la casa y hay un calor terrible en la ciudad. O sea, nuestra casa estaba en 90 grados. Este, no sé cuánto se deben sentir, a dos de su calor calientísimo. Como pudieron ver en el clip pasado, tenemos unos amigos visitándonos. Grabamos un podcast aquí en el Airbnb donde ellos están quedando. Entonces, dos noches nos quedamos aquí, Hasil y yo. Él ahorita se fue al trabajo y yo me quedé con todas las cosas esperando a una amiga. Así que les voy a mostrar qué sucede y qué es de mi vida el día de hoy. Ya salimos de hacer raro las uñas. Mira, así enfocas. Están muy padres. Yo aproveché a trabajar un poquito. No, no tanto porque aún tenían wifi. Pero todo bien y ahorita vamos a ir. ¿A dónde? We're gonna go shopping. No, 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 no. Creo que como le iba a agarrar una paleta azul. Pero vamos a ir porque también faltan algunas blusitas así para completar algunos outfits que quiero para el viaje. Entonces, entre Andrea y yo nos echamos porras y nos regañamos y exhortamos en amor cuando estamos haciendo compras malas y que parecieron señores anticuadas. Entonces, le voy a la compañía perfecta. Les estoy grabando desde España. Vine acá a un viaje de trabajo y ha sido el viaje más caótico de nuestras vidas empezando porque llegamos a nuestro vuelo de San Antonio a Dallas y se aplazó. Entonces, perdimos nuestra conexión con Madrid. Entonces, tuvimos que esperarnos en ese aeropuerto. Nos mandaron hasta Irlanda para llegar acá. Yo tenía que estar aquí a las 5 de la tarde lista. Llegué tarde, pero íbamos a llegar rápido a bañarnos, cambiarnos para irnos. Y ahorita nos acaban de decir que nuestra reservación se canceló porque era el día de ayer. Entonces, ya todos se fueron. Me salió una perrilla en el Ojo. No estoy viajando echándole ganas, ¿verdad, amor? Pero andamos aquí. Ahorita vamos a esperar a ver qué nos dicen, qué es lo que pasa. Pero lo bueno es que el evento principal era el día de mañana. Entonces, pues ya les iré mostrando un poco más de este video. Esta es nuestra habitación. Quiero decir, en París, en Madrid. Esta cama se ve espectacular. Y bueno, es de noche, entonces mañana les enseño, pero se ve un poquito de algo. Pero una... O sea, vean este ojo, por favor. Admiren la hermosura de mi ojo inflamado. A ver, ¿qué nos pasó, amor? Se nos retrasó el primer vuelo. Nos tuvimos que esperar más horas. Nos mandaron a Irlanda. Hacía mucho calor en el aeropuerto. Llegamos justo a tiempo a Madrid. Llegamos y, como les conté, cancelaron nuestra reservación. Entonces nos tuvieron que prestar un cuarto a alguien más. O sea, los que vienen en el grupo. Para bañarnos. Para alcanzar a llegar al otro evento. Yo con el ojo todo inflamado, no. O sea, de verdad que estamos muertos. No grabé mucho. Se me olvidó decirle a Haciel que tenía que grabar en modo horizontal. Sé que grabé en vertical, pero ahí les comparto un poquito de eso. Pero hoy es día 1 de Madrid. Pero mañana ya es como que el día oficial del evento. Ahorita estoy preocupada de que esto no me amanezca peor. Y yo le dije a Haciel, si me amanece horrible, voy a poner lentes de sol. Porque qué vergüenza y que gente me esté yendo el ojo. Pero sí, ya ahorita son las 2 de la mañana. Bueno, van a ser las 2 de la mañana. Así que nos queremos alistar. Dormir. Porque mañana toca lo bueno que es hasta las 5 de la tarde estar listos. Así que nos da tiempo para descansar y relajarnos. Buenos días. Como se pueden dar cuenta. Amanece hermosa. Ahorita estoy hablando con Haciel. Les dice que me pongo un parque. Como un pirata. No sé si traer lentes. Sí, no sé qué hacer, la verdad. Pero ahorita vamos a ir a desayunar. Les voy a dar un poquito de eso. Lo vamos a regresar. Me voy a hacer ya ahora sí el cabello. Me lo voy a secar bien. Me lo voy a echar la ropa, todo. Y luego tenemos una comida junta a las 2 y media en un hotel aquí enfrente. Así que eso, vamos a ir a hacer eso. Y después regresar, alistarnos ahora sí para lo del evento. Voy a intentar hoy vloggear un poquito más. También le voy a pedir a mi esposo que me ayude. No sé si tal vez con la cámara. Porque siento que con la cámara está más... Es que me da pena, de verdad me da pena. Pero tal vez con el celular. No es la misma calidad. Pero para que puedan ver un poquito, les voy a enseñar la vista. La verdad que tenía miedo a noche. Que tal vez fuera como que tierra o algo así. Pero está linda. Ya salimos de la reunión. Comimos y luego me puso una medicina y ya me está bajando. Me está bajando el ojo, pero seguimos así. Falta, andamos aquí caminando por la calle. Ni modo que por donde. Por la banqueta. Porque necesitamos una casa de cambio. Cambiar a euros porque no traemos dinero para comprar cositas. Pero ya estamos a dos horas y media de que tenga yo que estar lista. Así que estamos haciendo esto y nos vamos ya al hotelito. No me das que fe. Salud. Hola, hola. Estoy muy feliz y emocionada de estar con la cámara. Para poder compartir con ustedes, como ya me dijeron, como apareció en pantallas. Yo soy ella, parragantas. Ya se acabó el evento. Mi ojo... Mejoro. Mejoro. Yo leí un poquito. Creo que en la pantalla es ella. Bueno, creo que así de lejos no pasará nada. Ahorita son como las 12 y vamos a ir a buscar algo de comer. A ver si... Bueno, yo creo que sí. De hecho, había un chavo, no sé si lo oíste, diciendo... Sí, paréntate. De lugares 24 horas. Así que vamos a ir a buscar algo de comer. Antes de concluir nuestro día, todavía nos vamos a quedar dos días más aquí en Madrid. Bueno, una noche o dos días aquí en Madrid. Y después nos vamos a ir a Roma. No sé si les voy a continuar grabando durante el viaje, porque pensaba nada más como que compartirles... Compartirles el área laboral. Ya estoy aquí, pues ya que nos trajeron para acá, obviamente vamos a aprovechar acá unos días extras para policial. Yo nunca he venido a Europa, Hasiel ya ha venido otras dos veces, pero con familia. Así que no es lo mismo. Ahorita vienen con su amor. Es una experiencia distinta. Entonces, adiós. Ok, estamos aquí en medio de todo esto. Hasiel y yo nos preguntamos si hay alguien aquí de Madrid, porque hay tanta gente a esta hora en la calle. No es normal. Pero encontramos un lugar, bueno, se los va a mostrar, de tacos. Ese lugar, entonces, como buenos mexicanos vamos a ir a ver qué tal. Yo creo que es mala idea estar en España y querer tacos. Hola, estoy aquí en el Airbnb de Roma. Ahorita acabo de meter una lavadora. Llegamos hace ratito, pero luego salimos, bueno, descansamos un poquito y salimos a buscar algo de cenar. Pero quería poder concluir con el vlog, porque no lo terminé. La verdad es que Madrid, sé que estuve en Madrid, subí algunas cosas de Madrid, pero siento que no estuve tanto en Madrid. Porque tanto el viaje de ida, no me la creía que íbamos... Carlos, lo voy a poner aquí. No me la creía que íbamos, porque siento que mi cabeza estaba en el evento, lo que tenía que hacer. Lo que tenía que decir. Y fue todo un show, bueno, pudieron ver, ¿verdad? Desde perder conexiones nos mandaron hasta Irlanda, lo del hotel. O sea, siento que estaba tan así que no procesé todo lo que estaba pasando. Entonces fue como que fue algo muy, muy rápido. Y ahora que estoy en Italia ya relajada y todo, es como... ¡Estoy en Italia! Obviamente íbamos a aprovechar si nos están llevando a Madrid. Pues qué más da irnos tantito para allá, para andar visitando. Es mi primera vez acá. Pero quería contarles un poco porque algo... Y eso es de lo que hablé, que tal vez por ahí... Cuando les compartí el link, igual se los dejo aquí abajo y quiero ver si lo puedo compartir acá en mi canal. Algo de lo que hablé que les quiero compartir aquí, porque creo que va de la mano. A veces podemos ver, inclusive esto, ¿verdad? Puedes ver este vlog y decir, ¡ay, qué padre! Mira a Edja, como Dios la está usando. Mira, la llevan a España y está haciendo esto. Y las redes y los números y bla, bla, bla. Y es padrísimo y me encanta y todo eso. Pero creo que a veces esto... Creo que algo que está pasando mucho en esta generación. Porque ahora las redes están más fuertes, se está volviendo algo común, se están levantando nuevas generaciones con TikTok, con Instagram y todo eso. Y creo que es una herramienta, una plataforma increíble para poder compartir de la palabra de Dios. Para poder ser luz en medio de, bueno, no lo tengo que decir, hay un desastre en el mundo. Pero al mismo tiempo creo que a veces hay una línea muy delgada entre decir que queremos ser usados por Dios, pero realmente anhelar el éxito, el reconocimiento, donde solamente serviríamos o queremos servir. Si estamos siendo vistos, si hay algún tipo de recompensa en nuestra carne o algo que se alinee a nuestros deseos, pero que quizá no lo haríamos si se trata de nuestra iglesia local. Quizá no se trataría de hablarle de Dios a nuestros familiares, a nuestras amistades cristianas, a Dios, perdón, amistades a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, ir a un viaje misionero. O sea, no haríamos eso, pero estar en un escenario sí, pero estar frente a la cámara sí. Y la verdad es que creo que hay mucha tentación y yo se los he contado y sigo honesta que de repente han llegado esas tentaciones en mi corazón. Porque claramente yo sé que si quisiera más vistas, que si quisiera más alboroto, yo sé qué tengo que hacer. Yo sabría qué pudiera hacer, pero sé que no me ha llamado Dios a eso. Sé que no se trata de plataforma, que no se trata de eso, que a Dios le ha placido, pues gloria a Dios y lo voy a usar mientras pueda para hablar de su palabra y hablar de su verdad. Más no lo hago por redes, o sea, yo pudiera mañana ya nunca volver, créanme que lo he pensado muchas veces, en dejar todo esto y ya. Pero eso no frenaría el yo hablar de la palabra de Dios, no frenaría mi servicio a Dios ni vivir para Dios, porque eso va más allá de lo que hago en redes sociales. Y parte de cuando tengo eventos y así, créanme que toma mucho estar orando y mi mente está enfocada. Y le digo, padre, ayúdame a que no se trate de mí, a que en esos momentos que estoy ahí, créanme que en ese momento, miren, yo, los que me conocen, de repente puedo ser bien penosa y soy bien así como que, y la gente me dice, ay, si te paras de frente de gente a hablar. Pero en ese momento se me olvida que soy yo. En ese momento estoy hablando de Dios, estoy hablando de su palabra y no estoy pensando en mí, no estoy pensando en cómo me veo, no estoy pensando en qué está pensando la gente de mí. En nada, y mi único deseo y mi único anhelo es que Dios sea exaltado, que Dios sea visto, que Dios sea reconocido. Y les comparto esto no para gloriarme, no para que digan, wow, ya que espíritu vale, bravo, bravo, no. Pero por lo mismo que les digo, como que creo que hay este anhelo que a veces, no digo que no pueda ser genuino, es necesario que otras personas también se levanten, otras voces, otras generaciones, ya voy para los 30. Pero, como les digo, el realmente entender que todo lo que hacemos como creyentes debe de ser para apuntar a Dios. Y bueno, es que hay tanto que quiero decir, tema para otro video, ya como que sentada, pero que a veces nos conformamos con querer nada más vivir bien, como que hacer la diferencia. Pero lo cierto es que nadie va con, claro, obviamente cuando ven una diferencia en ti, es como que, oye, porque eres diferente, te puede dar una oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Pero, bíblicamente hablando, la gente no se convertía por la vida de alguien más, sino porque se predicaba el evangelio, se predicaba de Dios. Entonces, a veces eso dejamos un poquito a un lado. Pero, hasta aquí los dejo. Vamos a estar aquí nada más tres días. Es un viaje realmente bastante rápido, bastante inesperado. Bueno, no inesperado, pero la parte extra. Pero eso ya no lo voy a vloggear, porque lo quiero disfrutar con mi esposo. Siempre he querido yo venir a Italia. Es un sueño para mí estar acá, tal vez como que no me la creo. Así que, por ahí voy a estar disfrutando. Tal vez voy a subir algunas cosas que probablemente ya las vieron en Instagram y todo eso. Pero, gracias por acompañarme. Bye. ¡Suscríbete al canal!